Complicada la situación económica del país, al menos eso es lo que reflejan las casas acreditadoras que cada vez degradan más los bonos de Puerto Rico, además de los ajustes que necesita hacer el gobierno. Se le añaden demandas por deudas millonarias con el retiro de los maestros. El vaso parece estar lleno. Sobre estos temas hablamos claro hoy con el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Buenos días, bienvenido. Gracias, Sugei, por dejarme estar aquí con ustedes. Había leído que usted califica las reuniones como productivas. Extraordinarias reuniones. ¿Cómo se puede calificar unas reuniones productivas cuando de lo que se habla es de la posible intervención del gobierno federal en la economía del país? Son dos cosas distintas. Las reuniones son extraordinarias porque evitamos aquello que todo el mundo decía que era inminente. Todo el mundo decía que debido a la situación que le damos, el déficit brutal que nos dejó la pasada administración, la deuda de carretera, todos los problemas que le damos, que nos llevaran a chatarra era inminente. ¿Por qué? Pues evitamos eso. Y la reacción de las casas ha sido positiva. Entonces, hay otras personas que parece que no se habían enterado que había un task force de Casa Blanca trabajando y que tres cuartas partes del informe de Casa Blanca es sobre la economía de Puerto Rico, que dicen que hay una intervención del gobierno federal. Las casas gritadoras son privadas. El gobierno federal, pues, es otra relación, ¿verdad? Lo que hay es una, lo que ellos le llaman un ongoing relation del gobierno de Puerto Rico con el task force. Cuando yo voy a Washington, cada vez que me entrevistan, me dicen de qué trató la reunión en Casa Blanca, pues yo digo sobre desarrollo económico y sobre cómo combatir el crimen. A veces se toca el tema del estatus, por ejemplo, pero mi principal meta es lograr la creación de empleo, y lo estamos logrando, y combatir el crimen, y lo estamos logrando. Por lo tanto, lo que está haciendo el gobierno federal es trabajando en el desarrollo económico del país. El presidente Obama nos está ayudando, nos está ayudando mucho, y el task force de Casa Blanca nos ayuda. ¿A usted le gustaría que nos den una receta federal que intervengan con nosotros? Es que eso no está planteado. No está planteado, por supuesto, no me gustaría, pero no está planteado. No le gustaría. Pero no está planteado, o sea, nadie ha planteado eso. Hay algunas personas, en los medios principalmente, que parece que no se habían enterado que había un informe de Casa Blanca. Pero medios estadounidenses también han hablado de esa posibilidad, incluso hasta de que puedan dar un rescate. Lo que pasa es que hay quien plantea cómo van a rescatar a Estados Unidos y a Puerto Rico con la situación que ellos atraviesan también. Pero, además de lo que tú mencionas, con mucha certeza, Sugei, es que el gobierno federal no lo ha planteado. Entonces van y le preguntan al gobierno federal, al tesoro en particular federal, mire, ¿ustedes van a emitir un rescate? No, porque nadie lo ha planteado. O sea, lo que hay son trabajos de Casa Blanca. Como habíamos adelantado en la campaña electoral, el presidente Obama y mi equipo, hacemos equipo. Yo favorecí al presidente Obama, he hecho equipo con él, la gente lo sabe, y el presidente está cumpliendo con Puerto Rico. No hace falta un centavo federal, dice su secretario de Desarrollo Económico. Pero lo que está hablando para... Si a Estados Unidos le da catarro, a nosotros nos da pulmonía. Sí, pero no se pueden sacar las expresiones de contexto. Él está hablando del rescate. Pero no hace falta, ¿por qué? Porque en este momento la salud fiscal del país ha mejorado. Estamos mucho mejor de lo que estábamos antes. Por eso no nos degradaron más el crédito. La última degradación, como tú sabes, de Moody's fue en diciembre del 2012. O sea, yo no era gobernador aún. Y ahora lo que decidieron fue no bajarnos más. La última vez que nos degradó Moody's fue con la pasada administración. Y en ese sentido hemos logrado detener el sangrado. Estamos en vías de recuperación. Ahora, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, a nosotros no nos urge, no es urgente salir corriendo a comprar bonos para cuadrar la caja. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho... ¿Y por qué entonces aumentaron lo del IBU para Cofina? Porque lo hemos hecho de manera que la salud fiscal del banco gubernamental y del gobierno es más saludable. ¿Por qué Cofina? Porque los bonos de Cofina tienen un rate. Es verdad, están cotizando mejor a un interés más bajito para Puerto Rico que los bonos de las obligaciones generales, lo que le llaman los GOs. Por eso, Cofina, ahora, distinto a como hizo el gobierno anterior, que amplió Cofina sin ampliar la base de recaudos, nosotros ampliamos Cofina en una proporción menor a lo que se amplió la base de recaudos. ¿Y por qué no es para seguir cogiendo prestado? Bueno, Cofina, lo que pasa es que... Porque el país ya no aguanta más. No, lo que es, vamos a afinar eso, tú tienes razón. Lo que es, lo que el país ya no aguanta más es lo que hacía el gobierno anterior, que cogía prestado sin fuente de repago. Esto lo que hace es garantizar una fuente responsable de repago. Eso es como cuando tú compras un carro, pero tienes con qué pagarlo. Lo que hacía el gobernador anterior era que compraba cosas, o sea, cogía prestado, sin tener con qué pagarlo. Gobernador, el gobierno la deuda 2.4 mil millones de dólares al sistema de retiro. Bueno, lo que hay una alegación, y hay aparentemente, según me han dicho, una demanda de la Asociación de Maestros, alegando que en el pasado, vamos a subrayarlo, y en el pasado el gobierno le quitó ese dinero al sistema de retiro y que no lo ha repuesto. Gobernador, todo el tiempo en el pasado usted dijo que no iba a hacer eso, cuando la otra administración y en la entrevista la han mencionado reiteradamente. Ahora, ¿con qué moral entonces el gobierno le propone a los maestros reformar el sistema de retiro cuando le adeuda 2.4 mil millones de dólares? Déjame terminar la respuesta a la pregunta anterior para poder pasar a la próxima pregunta. En el pasado, dice la demanda, no es que lo digo yo, yo no le estoy diciendo la culpa a nadie, lo que estoy diciendo es que en el pasado, dice la demanda, que se le tomó ese dinero al retiro de maestro y ellos están alegando que hay que reponérselo. Vamos a ver si esa es la verdad, ¿verdad? Y con mucho gusto. Ahora bien, surge ahí en cuanto al retiro de maestros para la próxima pregunta que hiciste. Mira, lo que sería irresponsable es no hacer nada. ¿Por qué? Porque dentro de unos años, una gente dice en el 2019, otra gente dice en el 2021, o sea, dentro de unos años, el sistema de retiro de maestros se quedaría sin fondos. Entonces, ¿quién plantearía que no hagamos nada? Pues eso me parece que sería irresponsable con los maestros. ¿Elevar la edad a 65 años de retiro de maestro? ¿Eso sería lógico? Yo no lo favorezco. A 65 años no está ni planteado. ¿Eliminar el bono de Navidad, de verano y de medicina? Mira, yo no voy a ir punto por punto. Lo que sería irresponsable es no hacer nada, porque eso fue lo que pasó con el otro retiro, que tuvimos que atenderlo de emergencia, porque este mismo año he quedado sin chao. Entonces, ¿qué? Nadie plantearía, Sugei, que yo como gobernador lo dejara para el último año como lo hicieron los gobiernos anteriores. ¿Ves que somos distintos? Me tengo que ir. Lamento. Le voy a dar una oración y yo quiero que me dé una palabra. Frustrado su presidente del Senado, Eduardo Batia. Mira, hay muchas cosas que, por supuesto, son frustrantes. Muchas cosas son frustrantes, pero tenemos que atenderlas y seguir hacia adelante. Yo sé que Eduardo va a seguir hacia adelante. Zona libre de Ibu en Río Piedras. Hay un planteamiento de la alcaldesa sobre el Ibu municipal. ¿Bueno o no? ¿Se puede o no? Bueno, son cosas que hay que evaluarlas, Sugei, hay que evaluarlas responsablemente. Supremo desestimó pleito por nombramientos judiciales, entre esos el de Elisa Fernández. Bueno, pues, es una determinación del Tribunal Supremo y hay que respetarla. Es una opinión de incidente muy elocuente, pero así es la Corte. ¿Actuó correctamente o políticamente el Supremo? Yo no voy a evaluar eso en este momento. El proyecto del representante Javier Aponte Dalmau para crear la Corporación de Energía de Puerto Rico, lo que permitiría que la producción energética se abra al libre mercado. Yo no creo en la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Él ha dicho que no es una privatización? Yo... ¿Usted interpreta que sí? Yo lo que te puedo decir es que todo lo que conlleve privatización, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Su secretaria de la Gobernación entonces se equivocó? Porque dijo que era una buena idea la del representante. No, vamos a citarla correctamente, Sugey. Ella dijo que le daba la bienvenida, pero que esta administración... ¿Dijo que era posible? Que una reestructuración de la autoridad, sí, pero no mediante la privatización de la producción energética. ¿Cuándo es la próxima reunión con las casas acreditadoras? No, no está planteada. Las tres reuniones que hemos tenido las hemos solicitado nosotros. Muchas gracias, Gobernador. Encantado de estar aquí. Por haber estado con nosotros, lo esperamos entonces el próximo mes. Lamento la brevedad, tenemos que hacer esto más largo. Bueno, gracias por acompañarnos. Recuerde que usted puede ver esta entrevista con solo hacer un clic en univisionpr.com. También puede opinar.